Aumenta la preocupación sobre la posibilidad de que el huracán Hillary desate una gran cantidad de lluvias torrenciales en partes de California, Nevada y Arizona a partir del domingo. Una situación tan inusual que se activará por primera vez una alerta de tormenta tropical para California. Hillary este viernes es un poderoso huracán de categoría 4 que se mueve a cientos de kilómetros al sur de Cabo San Lucas, México, con vientos sostenidos de 233 kilómetros por hora y con ráfagas aún más fuertes. En este momento es un huracán, pero se proyecta que cuando nos golpee sea una tormenta tropical. Hillary se intensificó rápidamente en 24 horas, pasando de tormenta tropical a huracán de categoría 4, tamaño con el cual debería impactar la Baja California. Al mismo tiempo, Hillary tiene un potencial para convertirse en el primer categoría 5 de esta temporada, antes de que ingrese aguas más frías y pierda fuerza a llegar al Estados Unidos. Sin embargo, si tocar a tierra directamente en California como tormenta tropical sin cruzar México antes, sería la primera tormenta de este tipo en casi 84 años. Si se mueve un poco más lejos de la costa y es más como un golpe de refilón para la Baja Península, es posible que no se debilite tanto. Las aguas cálidas al oeste de México son parcialmente culpables de sobrecargar las tormentas como Hillary, lo que también es una preocupación en el Golfo de México y el Océano Atlántico, donde podrían desarrollarse otras cuatro nuevas tormentas en los próximos días. Jacopo Luzzi, Voz de América.